Bueno, está marcada justamente dentro de una serie de actividades que hay en la promoción de todos los destinos de nuestro país. En noviembre, como decía en la conferencia, para mí es uno de los meses más lindos que tiene nuestro país para disfrutar. Y bueno, justamente aquí en Río Negro, está este noviembre en Río Negro, que aporta un evento que va a tener duración de 3 días, 15, 16, 17 de noviembre, en el cual vamos a poder ir y conocer las distintas gastronomías, lo que es la parte cultural, shows de artistas en vivo. Entonces, creemos que es un excelente motivo para conocer el destino, ir con la familia y con los amigos para disfrutarlo. Es movilizador de turismo interno y regional, se dijo en la conferencia. Sí, efectivamente, en la última edición superaron las 12.000 personas este festival, pero además por la ubicación geográfica que tiene Río Negro, tiene mucho también de binacional, porque hay muchas personas que vienen de la República Argentina, a la cual hacía mención el director de turismo, Perazada, de que la gente que viene, los peajes y demás, que tienen esos costos a la hora de regresar, se le van a estar haciendo una evolución. Entonces, tiene esa motivación de que la gente venga y que el tema económico no sea justamente una limitante, porque es un espectáculo que tiene acceso gratuito. Ministro, estamos próximos a una temporada de verano. ¿Cómo está preparado nuestro país para recibir turistas? ¿Hay una gran motivación para que los argentinos vuelvan? Nosotros estamos trabajando muy bien, obviamente que los que más empujan es el sector privado, que se está capacitando, está mejorando las instalaciones, está mejorando las ofertas. Creemos que vamos a tener una excelente temporada, porque venimos trabajando para... Temporada de verano, ¿no? Que venimos trabajando cada vez de forma más mancomunada con el sector público-privado para tener mejores opciones, brindar mejores opciones a los turistas que nos visitan en esta temporada de verano. Sin ningún lugar a dudas, creo que vamos a andar muy bien. Bueno, y sin duda que también estamos en el arranque de una temporada de muchos festivales importantes. ¿Cuántos representan estas actividades para el turismo del país? La gente viene a los destinos, por el destino siempre también viene para acompañar determinados eventos, festivales gastronómicos, la gastronomía es un motor muy importante del turismo, como así también son los festivales o los eventos deportivos, o los festivales o eventos culturales, musicales. Entonces todo eso hace a que el turista cuando venga vea de los lugares y de repente la gente que le gusta determinadas actividades lo toma en cuenta a la hora de definir el lugar donde va a venir a vacacionar y la fecha que va a venir a vacacionar. Tenemos actividades, tenemos una iglesia realmente muy importante en todo el país de actividades que son realmente de excelente nivel. Tenemos desde eventos deportivos más específicos a eventos más masivos, todo lo que es la gastronomía de nuestro país es totalmente resaltable y la gente que viene a nuestro país lo destaca. Y este tipo de festivales, este tipo de eventos motivan a que la gente descubra otros destinos que no son los tradicionales, pero que ayudan sin lugar a dudas a que todo el sector se vea beneficiado.